Amigos del país, revisamos información de último momento y vamos actualizando también las noticias de esta jornada en Avillala Televisión. Comenzamos, la Secretaría de Industrialización de Potosí informó que para este 2019 se abrieron mercados internacionales como el de China y Estados Unidos para la exportación de quinoa. Potosí pretende producir la quinoa perlada para el proceso de industrialización de este grano y posteriormente exportarlo a los mercados internacionales de México, Estados Unidos y China. Un proyecto en la ciudad de IUNI que es el complejo industrial de la quinoa, un proyecto que ha sido impulsado por nuestra gobernación, por el gobernador, que en su eslogan decía el potencia industrial. Y nosotros tenemos como una riqueza productiva la producción de quinoa en todas las regiones sudeste del departamento. Viendo esto, se ha hecho este proyecto que pretende producir quinoa perlada para exportación como también derivados de la quinoa. En ese momento tenemos ya la infraestructura casi concluida, es al 99%, estamos en la etapa del montaje de la planta, que luego vamos a entrar en la fase de prueba y de producción. Y a partir de ellos realmente crearemos la empresa pública departamental también y vamos a lograr como potosinos poder exportar quinoa a través de esa empresa pública. Ustedes tienen conocimiento que mucha producción de quinoa del departamento de Potosí se va a Oruro, Chayapata principalmente, y el producto sale como producto de Oruro. Y si usted ve estadísticas del IFSE, por ejemplo, se ve que nosotros estamos incluso en tercer lugar después de Oruro y La Paz. Es porque no hay unas plantas en Potosí que puedan adquirir el producto y exportar como Potosí. Nosotros tenemos como objetivo que esta planta tiene el objetivo de acopiar toda la quina que se produce en el sector del sudoeste y luego a través de un proceso convertir la quina perlada y exportar esto a los países que el gobierno está abriendo mercados actualmente, como es la China, México, Europa y también Estados Unidos.